Vamos a bailar un tema sabroso, al ritmo de los acordeones, sabroso para bailar El tema que se llama, se titula esta noche, la cumbia de los tambores de Chambacú ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! Una cumbia para los niños locos Toda la maldita La número ocho El Chaguy y el Mata Y el Cairo los que me faltaron Vamos a bailar León Guanajuato Esa noche el sabor de los acordeones Dicen Oye una curia sabrosa Desde Guamac la venimos León Guanajuato ya te apoyamos Hoy contigo gitano Perra Choki Cachetes Zapicero Siempre con quien Y se desea lo que yo gradizo El de piezo se deshizo Esa noche chayos 13 Lo mejor que Dios hizo Ese pinchetito Y no se desea lo que se deshizo Y el Patute Este es Summer ¡Viva la espalda! ¡Soy de tu mano! ¡Ya llegan los revueltos! ¡Veita! ¡De Grigio George! ¡Y chamaco Román! ¡Así sabroso! ¡Así es un lento! ¡De Bechamita Miguel! ¡Ya llegan los revueltos! ¡El famoso Chepay! ¡Marcas Locos! ¡Sairo! ¡Chore! ¡El Huaca! ¡El Chunga y el Tango! ¡Jorro Huelva! ¡Y chamaco El Pelon y Zagrario! ¡Los famosos celoños! ¡Y chamaco El Manteca Salle de Cielo! ¡Estando ahí en Cartagena! ¡Solidio de Tango! ¡Estando ahí en Cartagena! ¡Allí en Cartagena! ¡De India! ¡Los amores de Chama! ¿Por qué no tenemos viejos? ¡Los amores de Chama! ¡Y tampoco nos asustamos! ¡Los amores de Chama! ¡Es fero los locos sonis! ¡Los amores de Chama! ¡Todos los sonis locos con otros lobos! ¡Potos amores de Chama! ¡Ya llegó mi compadrito Max! ¡Baby! ¡Ese pinche Blaco y María! ¡Lito Chato Wicho! ¡Lis! ¡Allí en el cielo! ¡Esa noche mi esposa Mary! ¡Esa noche! ¡La mafia Records! ¡Toluca! которa cordalito a mayo guana ¡juato! ¡Los amores de Chama 28! Toda la banda de León Vélez, Zahira Échale Zahira El Pelón y Sagrario Lopavosa por las cosas 28 Gosto de diciembre, quitadero de corazón Ocho de la cordión Luive Chiquilobo Colilla Pepa Payas Departes de Leña Del día de Casillo Sin sellos Todos los británicos Can y Gato, Chapaíto Pachana Pueblos y Chilo Guati Negro, Ponce y el famoso Guaca Esa noche toda la parranda Peperiza 33 Pago 53 Tive 33 Mi compadre Chato Pinto en Cuta Habla, Blanco María Robert, el famoso King Ghost Sana Ayer de Cielo Toda la perra da 33 Sí señor Sí señor Dispisa que el pienso de la izquierda Sonido de Cica Llego el Chastis Pinto que baila El famoso Guaca Pinto que baila Ella Como me lo dices tú Como me lo dices tú Llegamos en bicicleta Tiene mucho menos el coche Todos los vatos locos 23 Ya presentes esa noche Pinto Son de zorra surdos Esa noche la borre Todos los de la cardenaria 13 Los de los de la izquierda Estoy confiando Los de los de la izquierda Los de los de la izquierda Los de los de la izquierda Oye los amores Se llama Ya llegó mi compadre Chato La famosa raperísima 33 Sani Mis carnales en Rally Shadi Rabel King Kong Ayer de Cielo Y Chama Conchoto, Riva Colombiano, Chulo La Correo, DJ Mickey, La Colombia en la Urdes, he venido a quitarme a la señora de la Cumbia, de Guanajuato, desde San Pedro Cascado, salido a quitarme. Todos los carácteres, ya llegó a Nueva Colombia, toda su bandita, Don Luis Carenta, Baxo, Idaño, el famoso Tachi los que levantaron, los muertos Certa, de Crayon y Chamaquero. Hombres de la Gaita, Javita es los reños trajes, Fredo Hidalgo, toda la mafia récord de Luján y el cartelito, San Carlos, Lleón Juanacuato, es el re esos que ha estado bienvenido, a la ciudad de Lleón Juanacuato, toda la GMK, todo el Piscar Bernie, a los fois mis 13, los famosos Cristos Gotos, seis años sake, el fuerte del menor, el famoso Guasón, North pracido, Chilito, Rotter y el Mamón, 8909, Chiloco, Tapijita, se va, se va, se va, se va. Close your eyes. Desde Zacateco, Tlaxcuna, Sonido Gitano. And get ready for Kick Me Back. Nuestra noche la revisa 36 que hoy nos acompaña, Ritual de la Cumbia 87 de San Luis, hoy es siempre quitadero, muchas gracias. Queremos a dar mis aigados, los machados, toda la bandita para el famoso Maus, el Kevin, el Cuero, el famoso Jar, Zorrito 8, toda la banda para mi chamaco, el famoso Gori, allá en el cielo. Salido Gitano. Todos mis carnalitos, los RAPE 33, Sani, Maldita, Chato, Envito, Cuta, Salud María, Max, Bando, Tiso, y todos los famosos Dibre 33, la bandita que nos acompaña. Ya llegó la banda de Real 28, para el famoso Gorilla, Dalia Papayas, el famoso Chiquiloco, boltero de corazón, siempre contigo, muchísimas gracias a toda la bandita que nos acompaña, el Peloni Sagrario, mucho amor. Porque no venimos simplemente, por una sola razón, venimos a apoyar a Guitanos de todo corazón, todos los travies de 38, adictos y toda la bandita presente hoy. Queremos recordarles que tenemos a la venta ya, el primer disco de la noche, a un corazón de la cabina, la organización de los perris, cachete, perra, chona, toda la banda de Guapancla, Tlaxcala, mis paisanos, vamos a regresar. Mis paisanos, chato, vamos a regresar. Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Vlogger.